Bienvenidos a un episodio más de Gran Diseño, yo soy Alvin, y en esta ocasión estaremos haciendo nuestro primer mural con aerosoles. Esto es Gran Diseño, comenzamos. Bienvenidos una vez más a este episodio, como ya lo vieron voy a hacer mi primer mural con aerosol, así que empiezo bocetando lo que quiero hacer. Es una ave Blue Jay que la dibuja mi propio estilo y entendimiento. Esto nos ayuda mucho para entender el color y la forma. Aquí pinté directamente con un pincel de Ixtle para ahorrar en pintura. Si, trazar con aerosoles es mucho más rápido, pero se necesita ahorita ahorrar mucho en pinturas, por la cuarentena que no podemos salir a comprar pinturas. Como imagen central ya lo vieron es un Blue Jay y a los costados vamos a hacer unas flores. Unas flores sencillas con un poco de detalle para que se acentúe más el color en nuestra figura principal. Aquí como se ve solamente estoy trazando sin hacer ningún tipo de medición ni nada por el estilo, solamente al ojo. Pero ya cuando necesitamos hacerlo en una superficie completamente determinada, si necesitamos como cuadrículas o algo para tener una escala correcta. También fondeo las flores con brocha, uno para ahorrar pinturas en aerosol y dos para utilizar ya el color que tenía ahí guardado. Siempre traten de utilizar el material que ya tiene. Si, como lo podrán notar pintar con pincel o brocha es mucho más tardado que con aerosol. Además de que hay veces se necesitan dos capas de pintura para poder cubrir bien. Y ahora si desde este punto empiezo a pintar con aerosol. Solo para las hojas de este muro me gasté casi una lata entera de pintura verde. No sé si fue la porosidad, si utilicé la capa equivocada o simplemente le eché mucha pintura en cada hoja. Pero a simple vista podemos ver que tan rápido se trabaja con aerosol. Iba a dejar las hojas completamente planas, nada más dándole detalle al final con un delineado negro, pero recordé que tenía por ahí un poco de color verde y decidí darle otro toque de color y así utilizar ese color verde que tenía ahí almacenado. Si, ya sé, gasté un poco más del color verde en el aerosol, pero pues así es el trabajo de ir pintando sobre la marcha. Ahora continúo coloreando el ave. Si fue un poco difícil porque no era una imagen fácil. Si era como una mezcla de colores, formas, un poco todo revuelto. Entonces para poder resaltar bien las formas fue un poco difícil al final. No. 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 yo creo que lo principal es tener paciencia y confiar en tus habilidades llegué a un punto que la pintura no tiene nada de forma, se ve fea, colores encimados, garabatos pero creo que una vez empezando el delineado cambia todo solo utilicé dos tipos de caps, la verde clara que es level 1 y la negra con punto azul seguí delineando las flores aunque tuve un poco de problemas ya que no podía mantener una línea constante en algunas partes me salía más gruesa, en otras más delgada pero eso ya con la práctica yo creo que podemos irlo solucionando ya después de haber echado a perder un poco la flor para hacer el detalle de las flores y de las hojas fue mucho más fácil, solamente eran líneas lo más delgadas posibles sin duda mi parte favorita de una pintura es cuando se deline aquí ya estamos terminando este trabajo, solamente nos hace falta un pequeño tronco y trabajar en sus patitas al otro día con el cliente satisfecho de cómo quedó su ave, me pidió que hiciera la otra parte esta vez una abeja igual con dos flores a los costados la abeja como pieza clave en la polinización de nuestros alimentos quiero dedicar este video hoy 5 de junio al día del medio ambiente para crear conciencia de nuestro entorno y de nuestros actos y también hacer conciencia que el ser humano no es el centro del universo que todos los seres vivos y recursos naturales que tenemos valen más que el propio dinero realizamos el mismo proceso, primero delineamos o trazamos con pincel de Ixtlec que es lo que se utiliza normalmente para el óleo, es un poco duro y es de fibras naturales después con una brocha como de 2 pulgadas empezamos a fondear para tener un color sólido utilizamos dos manos para después delinear con aerosol para la abeja ya no tuve tiempo de hacer un boceto ya que al cliente le gustó mucho la pintura del ave entonces pues ya confió completamente en mi no hubo necesidad de presentarle un boceto yo un poco nervioso por ser mi primera pintura en aerosol pero animado solamente encontré algunas fotografías de internet y así fui sacando mis referencias para las hojas esta vez empiezo al revés empiezo fondeando con color acrílico para después darle el detalle con aerosol como podrá notar en esta parte ya pude tirar líneas más constantes de un mismo grosor yo creo que nada más es la práctica y pues hacerlo practiquen mucho su dibujo en papel yo creo que ese es algo fundamental para poder llevar nuestro arte a cualquier técnica cualquier estilo aprovechando esta fecha quisiera recomendarles a ustedes la película del estudio Ghibli llamada Princesa Mononoke o Princes Mononoke o Mononoke Hime película que precisamente habla del impacto del ser humano en el medio ambiente largometraje animado de 1997 altamente recomendable para el cuerpo de la abeja necesitaba color café así que no lo tenía en aerosol entonces lo hice con mis pinturas acrílico yo creo que es algo muy esencial ir muy bien preparado a cualquier chamba cualquier chamba llevar pinceles extras, brochas extras un buen plástico para proteger superficies una escalera aunque sea pequeña como la que ve en la imagen creo que también es importante llevar un color muy parecido al del fondo para utilizarlo como borrador y borrar esas líneas dobles o nuestros errores que hemos cometido y es así como concluimos nuestra obra borrando nuestros errores para después poner nuestra fila y por último y por último lo que es planos a enseñar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!